El Ministerio de Trabajo abrió investigación contra el Metro por recaudo en la línea 1 de buses. Preocupación por mal estado de la infraestructura de MetroPlus en Itagüí. Alerta por mortandad de peces en Puerto Berrío. La población está sin agua y las clases fueron suspendidas. La producción pesquera del país se redujo a la mitad, una situación que preocupa en cercanía a la cuaresma, que es la época de mayor consumo. El arzobispo de Medellín le recordó a los católicos que desde el miércoles es tiempo de penitencia y oración. Como los de Bolivariana, los estudiantes de la Luis Amigo se sienten en peligro al cruzar la calle. Cornare declaró como distrito regional de manejo integrado los límites entre San Rafael y San Carlos. La zona es estratégica por la producción de agua y será protegida. La comunidad participa en nuevas prácticas sostenibles. Mientras tanto, en Granada estrenan parque como símbolo de recuperación del paso de la violencia. La goleada de Medellín a Tigres le permite recuperar el liderato de la liga, pero hoy la preocupación es por las lesiones de sus delanteros. Nacional volvió a ganar como visitante, mientras que Envigado perdió en Ibagué. El antioqueño Sergio Luis Henao, campeón nacional de ruta. Fabián Puerta ganó en Los Ángeles su segundo oro en la prueba del Keirin de Copa Mundo. Y hoy en el postre hablamos de la versatilidad de las telas, la exposición del francés Jean-Gabriel Tenot y el nuevo sencillo del dúo cedro, Quiero.